Aconsejada, Ariela Moyano y una campaña solidaria del Colegio San Agustín. Sí, los chicos de quinto año y toda la comunidad educativa de la Escuela San Agustín están haciendo una campaña solidaria en conmemorarse el Día de su Santo Patrono y la campaña lleva por nombre Un Día para Dar. Nos pareció muy interesante fomentar esta actitud de solidaridad con aquellos que más necesitan por parte de toda la comunidad, pero en especial este trabajo que están realizando todos los chicos de la escuela y que además va a ser transmitido en la radio de la FM que tiene la escuela durante toda la jornada. Así que hemos hecho un proyecto, tanto con Betina, con Javier, como con Norma Lucena, para declarar a esta jornada de interés municipal y además de esta forma fomentar a que todos los años ya la escuela participe de esta jornada porque creemos, estamos convencidos en realidad que si lo hacemos entre todos podemos ayudar a más gente y la solidaridad también tiene que ver con el principio de inclusión social y estos chicos lo trabajan a diario en la escuela. Y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al Colegio San Agustín porque están en estos momentos su directora y docentes defendiendo y exponiendo su proyecto de ciencias que ha ganado la etapa provincial y ha pasado a la nacional. Así que vaya también nuestro reconocimiento y obviamente también, tanto con Betina, Javier, como con Norma, los vamos a destacar como lo hacemos con todas las escuelas de San Pedro que participan en las ferias de ciencias y que vienen a compartir con nosotros su proyecto aquí en el Consejo Deliberante para que todos nos enteremos en qué está trabajando. Muchas gracias.